Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció